¿Qué es la realización de un sueño? Este proyecto es la realización de un sueño, porque en una ocasión que fui a entrevistar a una mujer al Colegio en México para una revista de discapacidad, ella tuvo un accidente, andaba en silla de ruedas, sale una mujer maravillosa con un aura muy especial y me dice Ay, qué bueno conocerte Lourdes, porque anoche soñé que cruzábamos el Estrecho de Berín y tú nos fotografiabas, entonces algo me pasó en el cuerpo, en la mente, en el corazón, no sé, pero llegué a mi casa, le hablé por teléfono y le dije a Yolanda, cruzamos el Estrecho. Es la frontera entre América y Rusia, justo ahí. Es una línea imaginativa. Es una línea, long ago, we had relatives from that other side of that line. Después de conseguir dinero, porque para todos los proyectos hay que conseguir dinero, hice mi primer viaje, pero como yo no soy documentalera, yo en realidad soy artista visual, entonces, en primero, no sabía a dónde iba, pero llegar ahí, confrontarme con el espacio, con las gentes, y yo estaba segurísima que iba a conocer a la etnia más antigua del mundo y pues los encontré instalados en la modernidad. Agarré el Estrecho de Berín no como un espacio geográfico ni histórico, sino más bien simbólico, entonces, todas estas obras, siete obras que hice primero, pues son más bien conceptuales, pero como la gente quería saber, nadie sabe qué pasa en el Estrecho de Berín, entonces, eso es lo que fui a hacer, porque mostrar realmente al público cómo vive la gente, qué sucede en ese espacio del mundo, porque todos sabemos que existe, pero no sabemos cómo vive la gente. No, pues, yo estoy muy contenta de estar aquí en el festival, creo que es un primer muy buen intento, ojalá y siga, me gusta mucho la orientación que tiene, que se preocupen por exhibir este tipo de cine, para mí ha sido como una gran experiencia y un gusto traer varias obras del tema, entonces, me dio mucho gusto haber traído la exposición, me dio mucho gusto también hacer el taller, trabajé con 15 fotógrafos chiapanecos, todos de gran nivel, me sorprendió su calidad de imagen, hicimos todo un análisis sobre sus portafolios, y anoche culminamos con la realización de una pequeña obrita, que para variar fue una locura que les propuse hacer, y resultó. Estoy preparando la segunda parte del documental, porque me di cuenta que solamente he documentado medio estrecho, que me falta la otra mitad, porque ahora me quiero ir de Siberia hacia Alaska, y ahorita estoy en esta parte difícil de la consecución de fondos, y en el estudio, porque fue más fácil lo de Alaska, lo de Siberia me está costando más trabajo, y me costará más trabajo también por dinero, digamos por idioma, por una cantidad de cosas, porque los habitantes de la diómeda grande, se los llevan a Siberia, pero no sé si los ubicaron en un solo pueblo, o los dispersaron, entonces en esas estoy.